Esto es un velero de 5,50 metros, matriculado como más de 55, constituido por un sistema mixto, conocido por la vértebra, que es de lado a lado y vértebra desde una punta hasta la otra. Eso hace que la presión en el agua no lo rompa tan fácil ya que es tan chico. Bien, trabajando bautista, a ver, ustedes están en segundo año, en grupo, en equipo, en todo el curso, ¿quiénes son los que van? Bueno, esto, nosotros estamos en un curso en el que somos solamente 6 personas, somos la primera edición del colegio, o sea, el colegio técnico inició con nosotros. Bueno, esto lo hicimos en el taller de carpintería y la base lo hicimos en el taller de herrería. Bueno, esto lo empezamos a hacer de, o sea, como base del material, tuvimos láminas de terciado de 5,50 metros, si no me equivoco, de largo. Sí, sí, también. Por 2,80 de largo. Bueno, son 4,83 metros, si no me equivoco, las láminas. Bueno, esas láminas las fuimos cortando, colocamos los papeles, serían unos planos, después lo fuimos cortando con caladoras, las sierras sin fin también, y bueno, y con eso fuimos haciendo las diferentes secciones del barco, y bueno, después hicimos lo que sería, lo usamos en tres secciones, lo que sería la prueba, bueno, eso puede explicar mejor él, y después ahora lo que estamos haciendo en este momento es lo que sería el armado, ya tenemos todas las partes hechas y estamos haciendo el armado, y después lo que nos faltaría, que terminaríamos el año que viene, es lo que sería todo el forraje del barco, que ya lo dejaríamos listo para poder usar. Bueno, lo básico de Elías y Bautista es que esto es lo que están haciendo ustedes, es un velero, es un barco en definitiva, que el día de mañana se va a poder utilizar, digo, hasta en las aguas, y es la primera vez que se hace, porque son ustedes los primeros alumnos que están tomando en esta tecnicatura. Bueno, el diseño lo hizo nuestro profesor de carpintería, que también tiene una licenciatura en esto, y bueno, el barco se llama MAE 55, es como que la clase del barco se podría decir, sino que no el nombre, es una clase del barco. Bueno, es un velero de 5 metros 50 de largo y 1 metro 83 de ancho, lo que sería la manga, ¿no? Y bueno, eso. Bien, chicos, y la consulta es cómo tomaron ustedes, Elías en todo caso, la decisión de orientarse hacia la construcción de barcos, digamos, porque no es algo habitual, como bien lo decían ustedes, es una carrera muy nueva acá, que es muy interesante, pero cómo tomaste la decisión en tu caso personal de dedicarte a esto. Yo en mi caso personal, yo siempre me orienté a lo que sería la náutica, siempre me gustó ir a pescar, ir a hacer deportes acuáticos, yo hago conotaje, por ejemplo, y cuando salió esta propuesta, me la había mostrado, cuando yo estaba en séptimo, me mostraban, fueron las personas mismas, mostrarme lo que se podría hacer, y las propuestas y decisiones que se iban a tomar conforme a nosotros. Bien, y en tu caso autista, digo, ¿por qué elegir la orientación también de la construcción de barcos? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo el colegio no lo conocía, me trajeron a conocerlo, mi mamá un día me dijo, vas a ir al Ipesmi, yo le dije, no sé cuál es ese colegio, dónde queda, y bueno, me trajeron, me hicieron conocer, al principio no me gustaba mucho, porque me costaba acostumbrarme, yo soy un chico que hace muchos deportes, y como que es muy cargado el horario, estamos acá, entramos a las 7 de la mañana, salimos a las 12, nos vamos a comer, volvemos a las 2, salimos a las 6, bueno, entonces como que es muy cargado, y bueno, elegí, ya al principio estaba por elegir informática, que es la otra orientación, y terminé eligiendo naval, porque me pareció algo más interesante, y además algo más práctico, y es lo que más me gusta hacer. Y además hay una buena salida laboral, imagino. Por último, Lías, para cerrar también, y bueno, a los dos en realidad, sabemos también que estuvieron participando en la provincia de Córdoba, ¿no? Usted me va a corregir si es así, en la feria de ciencia nacional, en la instancia nacional. Nosotros fuimos con Propacid, con uno de los proyectos que se llama Catapultas, Teoría, Historia y Términos. ¿Te tocó a vos, en tu caso, ir a exponerlo, porque son solamente dos integrantes del curso, que en este caso tiene que ser? Sí, dos integrantes, nomás podían ir de todo el resto, y fuimos sabiendo lo que teníamos que hacer, mostrándonos, y por lo menos, en mi opinión, nos fue algo bien. Una buena experiencia, Bautista, decía también, porque es la primera vez que también van desde acá, desde el IPESMI, a presentar este proyecto, en este caso, en la Olimpíada Nacional, y el resultado, más que nada, es adquirir la experiencia. Claro, además me parece que fue algo muy promocional para el colegio, ya que fue el primer año, el primer año que se larga, primera expotécnica, la ganamos en el colegio, fuimos a las provinciales, ganamos en las provinciales, y terminamos en la Nacional, y que es algo bastante importante, me parece que es algo bastante bueno, se podría decir. Y es seguramente un incentivo a ustedes para seguir presentándose a los años venideros. Nos parece que también fue como que algo muy guau, mirá lo que hicimos en primer año, los próximos años vamos a poder hacer cosas mucho más grandes, ahora, por ejemplo, un barco no creo que lo podemos llevar a una feria de ciencia nacional. Eh, pero vemos, vamos a ver. Por ahí, tendría que verse.